20 horas, estaremos informándolos, por supuesto, en vivo y en directo de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y bueno, y tenemos que hablar de turismo, de cómo está terminando este fin de semana de carnaval XXL. Así es, y de esto lo vamos a mostrar a través de un informe que realizó nuestra compañera Dana Castro en la terminal de Omnibus de Carlos Paz, mostrando cómo se iban los turistas que vinieron a pasar este fin de largo en Carlos Paz. Cada día más lindo, Carlos Paz. Salimos las tres noches que estuvimos, por lo menos yo. Los chicos llegaron un día antes y bueno, yo llegué el día después que yo llegaron el viernes, yo llegué el sábado de la mañana. Yo vine con mi mamá, somos de Rosario y llegamos el sábado de la mañana. Salimos viernes a la noche de Rosario y sábado de la mañana llegamos acá. No, y la verdad que es re lindo. Hicimos algunas excursiones, salimos igual acá de Carlos Paz. Llovió un poco, pero igual se prestó, se prestó para pasear, para recorrer algunas peatonales y la verdad que súper bien. Somos de Buenos Aires y bueno, la pasamos espectacular. A pesar de que nos tocaron días de lluvia, logramos disfrutar todos los días porque somos un grupo cristiano y convivimos en un lugar. Entonces, a pesar de que algunos días llovieron, estábamos juntos y tocamos la guitarra, cantábamos juntos. La pasamos muy lindo, también fuimos al río, fuimos al centro, fuimos al cerro, a la aerosilla. La verdad que hermoso, Carlos Paz. Nosotros somos de San Francisco, bueno, somos un grupo de cuatro amigas. Nada, estamos tristes porque se terminó. Hay que volver a la rutina, hay que volver a la rutina, no queremos. Contentas porque logramos superar todas las expectativas que teníamos del viaje, así que nos vamos súper contentas y felices. Bueno, ¿qué han hecho acá en la ciudad? ¿Cuándo, bueno, en estos tres, cuatro días que han llegado? Sí, fuimos a Mayú, salimos al boliche. También nos tocó días de lluvia, lamentablemente, así que bueno, se hizo lo que se pudo. Por suerte nos fuimos amigos de unos chicos ahí en la playa, así que pudimos compartir. Se van terminando estos días de descanso, bueno, ¿cómo le han pasado? Y bueno, coméntenos, ¿de dónde son? Somos de Rosario, yo vine con dos amigas y re linda la pasamos. Fuimos a Almayú, bueno, a bailar, a la noche también, a Cebra. Y anoche fuimos a Keops. Perfecto, así que bueno, han pasado una noche nocturna, entendi. Noche nocturna y bueno, de día también pila, pero la verdad que días re lindos. Bueno, fue fin de semana de carnaval, vimos que también hubo descanso.